Hola, soy Ángela y si quieres conocer 7 libros que son aparentemente largos, pero de lo bueno es que están se leen súper rápido, te doy la bienvenida a Arcade Books. Hola mi gente linda, espero que estén muy muy bien, mis queridas y queridos arcadianos, les doy la bienvenida a un nuevo video de Arcade Books. El día de hoy les traigo un video súper fresquecito, aunque son las 11 de la noche y está siendo mucho frío y estoy viendo a cántaros. No importa, créanme que sentarse aquí y grabar un video para ustedes es como estar sentado junto a un amigo para charlar. Así lo siento yo y pues así también espero que lo sientan ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de 7 libros hermosos, magníficos, gloriosos, que son largos en apariencia, pero que en realidad por su contenido súper interesante, genuino, fresco, enganchador, en fin, se leen en un 2x3, pues aquí ya está mi pila de libritos. Ahora sí, sin más preámbulos, pónganse cómodos, vamos a comenzar a hablar de estos pequeños que están aquí y quédense porque esto les va a encantar. Vamos a tomar el primero que es este, que vieron al principio, que es La chica que tocaba el cielo de Luca di Fulvio. Es un libro muy completo, a mí me impactó mucho eso cuando lo leí. Es largo porque realmente esa es la forma en la que tenía que ser expresada esta historia en varias páginas, incluso para que uno como lector sienta esa cercanía, esa familiaridad con los personajes. Es un libro que narra la historia de Mercurio. Es un adolescente que pues toda su vida se ha dedicado a andar por las calles robando, que es básicamente de lo que vive él. Es una historia ambientada en Venecia, en 1515, así que el paisaje es bastante caótico y encantador de una forma extraña. Y sobre todo teniendo en cuenta que la historia que está detrás de este libro tiene una cantidad de matices, de dramas, de temáticas, contada a través de un narrador en tercera persona con gran sensibilidad, pero también por un realismo que a veces puede ser un poco crudo. Y en esa parte del realismo que tiene este libro nos damos cuenta de que incluso cuando un joven muchacho que se ha dedicado toda su vida a robar, o pues porque la vida misma lo ha empujado a eso gracias a la miseria, gracias a que es un huérfano, en fin, hay una persona realmente bondadosa, generosa, que tiene matices, o sea, que no es que sea perfecto, es un ser humano, y como todo ser humano está lleno de contradicciones, de líos, de conflictos, retos en general, que en algún momento de su vida lo llevan a conocer a Giudita, que es una chica que llega a Venecia, estos dos personajes se encuentran y comienzan a hacer ahí un romance que nos demuestra que Luca di Fulvio sabe manejar la realidad y la ficción de una forma encantadora, pero también convincente. Yo me emociono mucho al recordar esta historia y espero que si la leen les transmita lo mismo. El siguiente libro del que les quiero hablar es El laberinto de los espíritus de Carlos Ruiz Zafón, que es el cuarto libro de la saga de La Sombra del Viento. Hay que resaltar que en parte es disfrutable gracias al detallismo con el que está escrito. Este libro estuvo dentro de mis favoritos del año 2019. Yo comencé leyendo el segundo libro, que es El Juego del Ángel, pero todos estos libros de la saga de Carlos Ruiz Zafón, lo cierto es que los puedes leer en el orden que te plazca, básicamente, porque son libros que están entrelazados mutuamente. Siempre hay hilos que conectan una trama de un personaje con otro personaje. Aborda el tema de la literatura en general, pero la parte fantástica de la literatura. Distintas historias de cada personaje. Básicamente, todo lo que pasa aquí gira en torno a una personaje llamada Alicia, que es una mujer joven que ha vivido unas cosas muy fuertes desde su niñez, cuando la guerra le arrebató a su única familia y desde entonces quedó huérfana. Y fue reclutada por una especie de mafia que contrata y entrena a personas para que se vuelvan espías o como una especie de investigadores, pero informales. Informales porque pues están metidos en cosas bastante turbias. Este libro se me antojó muy similar al género de novela negra. Es interesante porque Carlos Ruiz Zafón en los anteriores libros sí tenía algo como de thriller, pero él siempre mezcla géneros en sus libros. Suspenso, misterio, incluso en algunas partes se me hizo que tenía una ambientación como gótica. Ese cóctel de géneros que podemos encontrar en libros como este es muy valioso. Alicia es perseguida por su pasado y varias cosas que les sucederán en este libro la encaminarán a enfrentarse con él, a enfrentarse con un enemigo que ha estado acechándola durante muchos años. Y en algún punto pues se reúne con los personajes de los otros libros, que pues si quieren leerlos también ahí están. De hecho, el primero de la saga, La sombra del viento, es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Así que ahí les dejo hablar. El tercer libro del que vamos a hablar es esta maravilla de aquí que se llama Bashta, Príncipe inmortal, de una escritora colombiana que se llama Carolina Andújar. Siempre dan el blanco a la hora de hacer descripciones, introducir personajes, hacer escenas inolvidables, en fin. Ella me enamoró con su primer libro... Vampir. Disculpen, es que es tarde y tengo la cabeza un poco... En fin, este es como que el libro en el que más amé a Carolina Andújar como escritora. Tiene romance, tiene aventura, tiene misterio. Va de vampiros, pero de esos vampiros macabros, compactos con Satanás y como cosas pesadas en realidad. No son esos vampiros románticos y superpúsculos, sino vampiros en realidad aterradores. Encantadores, pero aterradores. Va como de órdenes secretas, como de misterios ocultos. Seres extracorpóreos. Este es ambientado en el año 1890 y sobre todo lo que rescató este libro es la atmósfera, la ambientación. Es como que algo malo se está cosiendo allí, algo oscuro siempre está detrás de toda la historia, acechando al personaje, a la protagonista. Su vida corre peligro por ese mismo hecho. Seguimos la vida de Emilia y todo lo que ocurre cuando se encuentra con un nuevo vecino. Ella comienza a sospechar cosas extrañas de él, porque hay cosas que le advierten a ella que su vecino está tramando algo oscuro, algo en lo que ella está involucrada o pronto se verá involucrada. Es un libro lleno de aventuras, viajes, misterio, comida. O sea, Carolina Mujer siempre menciona comidas y eso mismo. Literatura gótica, cuasi juvenil, cuasi adulta y bastante demoral. El siguiente libro es del escritor del Código da Vinci, libro que todavía no me he leído, por cierto, que es Dan Brown. Con este libro que se llama Inferno, que nos narra la historia de Robert Langdon, que es un profesor universitario que despierta en un hospital a la mitad de la noche y no recuerda lo que pasó en las últimas horas. Despierta nada más y nada menos que en Florencia. Quisiera ser Robert Langdon, pero lastimosamente Robert Langdon despierta con una herida grave en su cabeza y en un hospital, así que pues mejor no. No recuerda cómo llegó allí, qué pasó, no recuerda absolutamente nada. Ese lugar, ese sitio en el que cubre todo este libro hace que tenga aquí muy involucrada la parte del arte, la parte de la arquitectura. Y este libro se llama Inferno porque Robert se ve involucrado en un problema enorme, puesto que parece que su viaje extraño, clandestino a Florencia, está relacionado con una especie de psicópata que mueve los hilos de esta historia a su antojo. Y por supuesto ahí está Robert Langdon junto a una chica que se llama Sienna Brux, que pues es una chica que se encuentra en el camino de esta aventura. Y todo ese plan macabro de la antagonista de esta historia está basado en En Inferno de la Divina Comedia de Dante Alighieri. De este libro tienen reseña en el canal, que hay que sacarla del baúl del recuerdo, por cierto, porque la grabé hace mucho tiempo, pero pues ahí la tienen disponible por si le quieren echar un vistazo y quieren conocer más de esta historia. Ahora sí, tenemos este libro que se llama Los hombres que no maban a las mujeres de Stieg Larsson, que es bastante popular, se han hecho películas respecto a este libro, como La chica con el dragón tatuado o algo así. Es una adaptación que a mi parecer es bastante buena de esta historia, pero lo genial de este libro es que llega a un punto en el que no te das cuenta, pero ya no puedes parar de leer. Este libro nos narra la historia de un periodista de investigación que se llama Michael Blomqvist. A este hombre, un gran empresario, le encarga una labor de investigación privada en la que deberá ayudarlo a resolver el misterio de la desaparición de Harriet Banger, que es una chica que desapareció hace 36 años sin dejar rastro. Es como un puzzle, puzzle, bueno, les dejaré aquí, puzzle, en el que cada pieza va encajando a medida que lees. Quiere seguir avanzando para ver cuál será la siguiente que le va a ir dando sentido a esta trama que cada vez se va complicando más. Me encanta a mí cuando el autor se preocupa por darle perfecto sentido a cada uno de los elementos que utilizo dentro de su novela. Y este es uno de ellos, es admirable. Es una trilogía que se llama Millennium. No he leído a los otros, pero si de pronto ustedes los han leído, por favor, cuéntenme. Ahora sí llegó La Hora de las Brujas. Literalmente, porque este libro se llama La Hora de las Brujas, de Anne Rice, y es una novela que te habla de brujas involucradas en cosas bastante tenebrosas. Guarda muy bien esta relación con el folclor clásico de la brujería y todo lo que quiera en torno al ocultismo. Es como la genealogía de toda una familia de brujos, pero es una historia muy completa porque no se contenta con narrarnos el presente de esa familia, sino que también nos narra partes que van muchísimos, muchísimos años atrás y también otras que están más adelante y nos narran qué pasó con esa familia de brujas. Bueno, las hijas de las brujas, qué pasó con ellas. Son brujas, están involucradas en ese mundo también o no. Pero aunque hable de brujas, aunque pertenezca más al género de la ficción y se enlace bastante con leyendas de la antigüedad sobre brujas, es un libro que no por ello deja a un lado su función de retratar la naturaleza del ser humano, los dramas propios de toda persona, pero a través de estas brujas que le da ese toque especial porque ya no es la historia genealógica normal de una familia con sus dramas y sus cosas que podrían llegar a ser interesantes, sino porque son hechiceras, son mujeres que tienen nexos con una dimensión oscura. Nos lleva a cuestionarnos cómo, en caso de que estas mujeres fuesen reales, cómo esa parte macabra de sus secretos, sus ancestros, en fin, puede reflejarse en la cotidianidad de estas personas. Anne Rice es una escritora exquisita, es súper detallista, sabe darle voz a personajes que se salen de las páginas para charlar contigo y para envolverte en esa atmósfera turbia, macabra. Al igual que les conté en el libro de Bajda, pero este es mucho más oscuro, me parece. Siento que la investigación que hizo Anne Rice sobre la brujería para crear este libro fue mucho más exhaustiva. Así que si les gusta la ficción y esas historias como genealógicas, como de historias de familias y todo eso, pues aquí está el libro para ustedes. Y el último libro. ¿Preparados? ¿Listos? It, de Stephen King. Es que Stephen King, gente... ¡Qué hombre tan talentoso para escribir! Es como si él en su cabeza tuviera funcionando a distintos mini arquitectos para generar espacios físicos y temporales y cuando quiere contar la historia de un niño, es como si viajara en el tiempo y se remontase a su propia niñez para desde allí escribir y narrarlo todo. It, a mi parecer, es como un homenaje de Stephen King a la infancia, pero no a una infancia romantizada. Este tipo de infancia que está muy retratada en otro tipo de novelas o en películas norteamericanas en las que los niños, pues, se dedican a jugar, a tener amiguitos, a comer golosinas, en fin. Es una infancia mucho más madura. También muestran ese lado dramático que puede tener la infancia. Que no solo King viaja a su infancia para narrarte esta historia, sino que también logra que tú te sitúes en la tuya propia para esbozar en tu imaginación esas imágenes tan fuertes de las vivencias propias de un niño. Esta historia nos narra lo que vive un grupo de niños a partir de que uno de ellos, que es Bill Denbrough, pierde a su hermano menor en unas circunstancias súper extrañas. Y el cuerpo del menor aparece en un estado que no les puedo decir aquí porque ya saben, family friendly. Es un asesinato muy sospechoso que no se puede atribuir a un ser humano. Y el pueblo, bueno, hace como que trata de hacer la vista gorda de eso, como que trata de darle ciertas explicaciones que en realidad no son muy convincentes. Hay desapariciones de niños, no se sabe qué está pasando. Bueno, ponen un toque de queda para los niños, pero qué está pasando allí. Entonces, Bill, junto a su grupo de amigos, que cada uno tiene una personalidad increíble, se involucran en la persecución de qué es eso que hay detrás de la muerte y la desaparición de estos pequeños. Para esa historia, estos chicos tendrán que enfrentarse a sus propios miedos, enfrentarse a la madurez inevitable que llega como consecuencia del drama que viven. Y la trama no solo está narrada desde la infancia, sino que también viaja constantemente al futuro para contarnos qué fue de esos niños. Y bueno, mis queridas y queridos alcadianos, espero que les hayan gustado estas recomendaciones y que le den la oportunidad a alguno de estos libros. Instagram está muy vinculado con el contenido de aquí de YouTube y pues siempre les estoy dando novedades, les estoy haciendo encuestas para que opinen sobre el contenido del canal, para que voten por los videos que quieren ver. Súper invitados a ser parte de la familia de alcadianos también en Instagram y en mis otras redes sociales que les dejaré todas abajo en la cajita de descripción. No se olviden de darme sus manitas arriba para hacerme saber que les gusta este contenido y comentarme su opinión sobre alguno de estos libros. ¿Los han leído? ¿Les interesa leerlos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En fin, cuéntenmelo todo que yo siempre estoy pendiente de sus comentarios para leerlos y marcarlos con corazoncito. Están súper invitados a formar parte de esta familia de alcadianos suscribiéndose a este canal y dándole click en la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos que, aleluya, estoy en vacaciones y eso significa que habrá mucho contenido nuevo en este canal. Sin ser más por el día de hoy, les mando muchos abrazos, muchos besos y nos vemos ustedes y yo en la próxima sesión de Arquibus. Adiós. Arquibus. 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 Arquibus.